¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hoy miércoles me da mucho gusto saludarte y recibirte en esta mitad de semana, en este como muchos le dicen ombligo de semana, les deseo todas las bendiciones y espero que estés con la mejor actitud porque ya sabes que cada miércoles aquí en tu programa así de fácil tratamos de llevarte las mejores recetas, pero sobre todo las más cuidadas para el cuidado de tu salud y de tu familia. El día de hoy es miércoles y miércoles de salud, nos acompañan justamente de la Secretaría de Salud Perla Carreto, la licenciada en nutrición Perla Carreto y el activador físico Jaber Pérez. Bienvenidos a su programa Así de Fácil, Perlita, a ver qué nos traes el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Lo que vamos a preparar el día de hoy son unas ricas albóndigas de atún con chaya rellenas de calabacita sobre una salsa de jitomate con trocitos de chayote. Irá acompañada de un cereal muy conocido por nuestra población que es el arroz, también acompañado de la chaya y como postre tendremos un mousse de mango y rica agua refrescante de matalí con naranja agria. Imagínense una rica agua de matalí como dice Perlita para el día de hoy, para estos calores que también. Así ya nos va a comentar cuáles son los beneficios e incluirlos dentro de la dieta, pero también, también, porque yo siempre he dicho que la parte de la alimentación va ligada a la parte de la actividad física y hoy nos acompaña Javier Pérez para tener también unos muy buenos hábitos, pero con un tema muy interesante, ¿no, Javier? Así es, hoy les vamos a estar hablando de los beneficios que provoca el ejercicio durante el embarazo. Muchas veces se cree que el estar embarazada no pueden realizar ejercicio. La verdad que no es así. Hay gente que está acostumbrada a hacer sus rutinas diarias. Podemos tener atletas de natación o señoras que están en físico-constructivismo. Entonces ellas no pueden suspender sus ejercicios. Obviamente son ejercicios que no pongan en riesgo su integridad física. Exactamente, la integridad de ella y tanto del bebé, ¿no? Ese es un tema muy interesante, muy delicado, acerca de la actividad física durante el embarazo. Exactamente, normalmente creemos, hijo, le está embarazada una. Tiene que comer por dos. Y hoy Perlita también nos va a decir si tenemos que comer por dos cuando estamos embarazadas. Y aparte nos va a hablar acerca de cómo debemos distribuir nuestro plato diario, ¿no? Nada más para las mujeres embarazadas, sino para la población en general, ¿no, Perlita? Así es. De hecho, es muy importante hacer hincapié sobre la importancia que tiene la alimentación, no solamente hacia los pacientes crónicos, sino para toda la población, que ahí recae la prevención de las enfermedades crónicas degenerativas, que es bajo la estrategia sobre la que trabajamos. Exactamente, y bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos a cocinar Perlita? Claro que sí. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a preparar las albóndigas. Muy bien, ¿qué te parece si voy dando los ingredientes? Y ya saben, ahí en casita, lápiz y papel, cada vez que vayan a ver su programa, así de fácil para anotar todos los ingredientes de estas ricas recetas, pero no nada más ricas, porque muchas veces decimos, híjole, ya la licenciada en nutrición me trae la comida del día de hoy, va a ser una comida sin chistes, sin sabor, y no. La parte de la nutrición es más que nada para que sepamos mantener la salud a través del poder medicinal o el poder que tienen los alimentos para ayudarnos a erradicar ciertas enfermedades y a prevenir. Sobre todo la nutrición se enfoca en la prevención. Y bueno, pues ahora sí te voy a dar los ingredientes para estas ricas albóndigas de atún. Vamos a necesitar atún drenado. Así es. Ajo. Vamos a requerir pimienta negra. Cebolla finamente picada. Chaya finamente picada. Claras de huevo. Calabaza picada en cubos. Y de aceite necesitamos dos cucharaditas. Ahí estamos con los ingredientes de hoy. Voy a volver a repetir. Atún drenado. Ajo. Pimienta negra. Cebolla finamente picada. Chaya finamente picada. Claras de huevo. Calabaza picada. Y dos cucharaditas de aceite. Ahí estamos viendo como Perlita. A ver, ¿qué hicimos primero Perlita? Bueno, había mencionado que ya tenemos los ingredientes previamente listos para la preparación. Aquí estoy revolviendo el atún, la cebolla, la chaya. Ya le colecté también el condimento de la pimientita. Vamos a colocar la clara de huevo para que pueda compactar a la hora que vayamos a freír y formar las albóndigas. Solamente la clara de un huevo, ¿verdad? Solamente la clara de un huevo. Si ustedes han escuchado, normalmente siempre se hace hincapié en el consumo del huevo. Ya que la yema es la que tiene mayor concentración de colesterol. Y obviamente estamos buscando una preparación totalmente saludable. No solamente para nuestros pacientes que viven con una diabetes, una hipertensión, con una dislipidemia, que es cuando tenemos el colesterol o el triglicéridos elevado, sino también porque encontramos pacientes que tienen obesidad e incluso hay pacientes que no tienen ninguna patología, pero estamos buscando que nuestra alimentación sea algo preventivo. Es decir, que no recaiga o que más adelante no tengan una enfermedad como la que estamos mencionando y que son tan famosas y ocupan tantos índices, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que las enfermedades cardiometabólicas son las que nos están acaparando. E incluso en esta pandemia hemos tenido tantos decesos a causa del mal control que tenemos en estas enfermedades y esa falta de una orientación quizás a tiempo. Y es ahí donde vamos a aumentar el consumo del grupo de las verduras. Es donde nos guiamos por el método del plato. El verde identifica el consumo de las verduras y creo que es el que nos hace falta en nuestra alimentación, ya que al final la población tiene un alto consumo en el grupo de los cereales, que es el color amarillo, y de carnes, que es el color rojo. Sin mencionar que le adicionamos demasiada grasa y muchos azúcares. Muy bien, entonces tú estás mostrando un plato, este plato que yo tengo en la mano justamente. Me estás diciendo que este es un plato normal, ¿no? Sí. El que deberíamos de consumir. Muchas veces tenemos un platito más grande ahí en casita, pero bueno, entre más grande más verduras, ¿no? Y bueno, me dices que la mitad del plato debe de ser con verduras. Exactamente, el consumo de verduras. Un plato normal, no necesariamente tener alguna dislipidemia, como hablábamos hace rato, es decir, el aumento de triglicéridos, de colesterol en la sangre o diabetes. Este debe ser para una persona normal o persona con dislipidemia. Para cualquier población, este plato nos sirve, va ligado mucho con el plato del bien comer, normado con la 043, ¿no? Pero va de la mano porque es preventivo para la población que no tiene hasta el momento ninguna patología. Vamos a tener una alimentación totalmente equilibrada, muy completa, muy rica en todos los nutrientes que necesitamos. Porque menciona el grupo de las verduras que vamos a tener enriquecida con vitaminas, minerales, muchísimos antioxidantes. Los cereales que son fuente de energía y los alimentos, tanto las leguminosas como alimentos de origen animal, que poseen muchas proteínas que son indispensables para nuestro cuerpo. Entonces, al ser, proporcionar una alimentación totalmente equilibrada, una persona va a estar bien nutrida, va a tener una buena calidad de vida. Un paciente que tiene alguna deficiencia o tiene alguna patología cardiometabólica, como las que mencioné, va a llevar un buen control. Porque al final lo que nos hace falta en nuestra alimentación diaria es el consumo de las verduras. A falta de empezamos a tener descontrol. Y lo que buscamos no solamente es tener cifras correctas de la glucosa, de nuestra tensión arterial, de las cifras de colesterol, del triglicérido, sino que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y lo vamos a lograr porque los alimentos que vamos a emplear son alimentos a los que tenemos mayor acceso. Son tan comunes y a veces que realmente no los llevamos a la práctica, no los estamos incluyendo en nuestra alimentación diaria. No los estamos valorando, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues ya saben, la mitad del plato por lo menos tiene que ir con las verduras, un cuarto del plato con cereales, y esta parte roja, los alimentos de origen animal. Muchas veces hacemos pues la mitad del plato del alimento de origen animal, ¿no? La carnita, ya sea el bistecito o la milanesa, la tenemos en la mitad del plato. Entonces hay que redistribuir, aprender a distribuir ese plato para tener una buena alimentación. Y ahora sí, Perlita, vi que, a ver, recuérdame qué mezclamos para estas ricas albóndigas de atún. También mencionamos el atún, que es donde vamos a obtener la proteína. Muchos dirán, ¿por qué el atún y no la carne molida, que es la que normalmente? Bueno, precisamente el atún tiene muchas propiedades, sobre todo el omega 3, que es importante para nuestra circulación, sobre todo cuando también tenemos problemas de colesterol, es importantísimo su consumo. Y el atún, a pesar de que es un alimento que viene enlatado y que a veces se elimina el consumo en un paciente que tiene hipertensión arterial, mientras consumamos la cantidad pertinente, no va a pasar nada. El cuidado que vamos a tener es que no estamos adicionando sal por el proceso que ya llevó el atún. Vamos a aprovechar las propiedades que tiene, incluso la vitamina B que tiene este alimento y que no vamos a encontrar tal vez en otros alimentos de origen animal. Entonces, aprovechar esto, porque incluso nos ayuda en nuestro sistema nervioso, nos ayuda para ser más intelectuales. Entonces... Funcionamiento, ¿no? Sí, tiene muy buen funcionamiento, incluso para aumentar el sistema inmunológico, que es importante. Exactamente. Exactamente. Acabe recalcar que esta parte de la carne, bueno, el atún viene obviamente de los pescados, ¿no? Y los pescados son los únicos alimentos de origen animal que traen omega 3. Así es. Eso es importante, que las carnes rojas no lo traen, que la carne de pollo, a pesar de que es de muy buena calidad, sus proteínas no traen el omega 3 que nos hace, sobre todo a los niños también en casa, ¿no? Va a tener una muy buena retención y va a tener un muy buen funcionamiento del cerebro, ¿no? Para retener las cosas y para poderlas entender. Sobre todo también ahí en casita, a nosotros los adultos, igual que a veces nos cuesta trabajo, ¿o no, Perlita? Así es. Miren, esta preparación es muy sencilla y sobre todo muy saludable. Aquí estamos rellenando, formando nuestras albóndigas. Obviamente nos va a quedar un poquito de calabaza, pero esa calabaza la vamos a emplear también en nuestra salsa de jitomate. Aquí no se desperdicia nada en la cocina. Y bueno, ¿qué te parece, Perlita? Te voy dando los números en el estudio, son 9932-892578. Si quieres enviar algún saludo, alguna felicitación, están de manteles largos. Bueno, pues, o quieres preguntar algo a la experta del día de hoy, ahí van a estar los números apareciendo en tu pantalla. Y en lo que estamos armando esas ricas albóndiguitas, a tú, ¿qué te parece, Perlita? Si vamos a un corte, regresamos aquí a tu programa. Así de paso. Y en tu programa, así de fácil, cocinando estas ricas recetas, pero sobre todo nutritivas. Y yo siempre he dicho que la parte de la alimentación es muy importante, es el 70%, yo creo, que del cuidado de la salud. Pero también la parte de la actividad física juega un papel fundamental para el cuidado de la salud. Y sobre todo, bueno, en este caso que vamos a hablar acerca de las mujeres embarazadas. Muchos mitos, muchos mitos alrededor de la actividad física acerca de las mujeres embarazadas. Pero para esto tenemos al activador físico, Javier Pérez. Bienvenido, Javier. Vamos a hablar un poquito acerca de la actividad física para mujeres embarazadas. Nos va a hablar un poquito acerca de los beneficios que tiene esta actividad. Bienvenido, Javier, a tu programa, así de fácil hablar. Platícame rapidísimo, ¿cuáles son esos beneficios? Gracias. Mira, hacer deporte es muy importantísimo en cualquier etapa de la vida, incluso en el embarazo. Existe un tabú de que si la mujer está embarazada no puedes hacer movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente tienes el niño en tu vientre y pues lo puedes poner en riesgo. Pues la verdad que no es así, ya que también hay personas, hay mujeres que son deportistas, que son atletas, y ellas están acostumbradas a tener su rutina de ejercicio diario. ¿Por qué? Porque así se le exige. Entonces, si se puede hacer ejercicio durante el embarazo, hay que tomar en cuenta también que no todas las mujeres, ya que algunas pueden tener riesgos de, por ejemplo, pueden tener un parto que sea peligroso. Siempre y cuando una recomendación importantísima es que el doctor, deben de acudir con el doctor y este les va a dar las recomendaciones necesarias que deben de llevar. Hay algunas que la verdad sí no pueden hacer, como les decía, ejercicio. ¿Por qué? Porque pueden tener algún problema de embarazo que el doctor en su momento se los va a llegar a saber o que sufren de preeclampsia, ya que en la preeclampsia mayormente van a tener su presión alta. Entonces, si hacen ejercicio, pueda que esto les provoque un poquito más de riesgo en su embarazo. Exactamente. Oye, Javier, y bueno, una persona, una mujer embarazada sobre todo, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, ya estás embarazada, tienes un mes, yo nunca he realizado actividad física en la vida, ni siquiera cuando era joven, ¿no? ¿Puedo empezar a hacer actividad física ya una vez que estoy embarazada o me tengo que esperar a terminar el embarazo? Puedes continuar con tu, como te decía anteriormente, hay personas que están acostumbradas a hacer una vida, a tener un hábito deportivo, un hábito de ejercicio. Entonces, para eso, puedes hacer, continuando con tu rutina de ejercicio normal, siempre y cuando, perdón, no hagas ejercicios de fuerte impacto que pueda poner en riesgo la salud física tuya y la salud de tu bebé. ¿A los cuántos meses es recomendable iniciar? Porque dicen que los primeros tres meses de embarazo son los más peligrosos. Entonces, ¿tengo que esperarme los primeros tres meses o desde el primer mes puedo empezar a hacer actividad? Desde el primer trimestre ya puedes iniciar con tus ejercicios. Obviamente, si en el caso de que seas físico-constructivista, podríamos decirlo así, no puedes levantar mucho peso demasiado. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, va a sufrir una, puede que sufra un traumatismo tu cadera, tu columna. Y obviamente, pues, eso te va a provocar un poco más de riesgo en tu embarazo. Muy bien. Bueno, pero en este caso a lo mejor ama de casa, no he realizado actividad, tengo una vida muy sedentaria. Yo te recomendaría en ese caso de que inicies caminando de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque de primero vas a pensar que tu cuerpo va a ir entrando en calor, lo vas a ir haciendo lo habitual del ejercicio en tu vida. Pero tienes que iniciar de menor a mayor grado de dificultad y una de las, y la mejor recomendación es caminar. Entonces, yo te recomiendo, si no estás acostumbrada a hacer ninguna de estas actividades, que camines en tu casa. Camines, eso sí, que liberes de, si hay obstrucciones, lo hagas a un ladito. A veces tienes, pueda que tengas hijos pequeños en la casa que dejen sus juguetes tirados. ¿Qué puedes hacer? Limpiar el lugar para que tú puedas caminar con seguridad y obviamente no te puedas, puedas evitar algún riesgo de alguna caída o resbalada. Bueno, en un momento más nos vas a dar algunos ejemplos de cómo podemos, o qué movimientos podemos hacer para iniciar la actividad física durante el embarazo. Y vamos a seguir con las ricas recetas. Ahorita regreso contigo, Javier. Vamos a seguir con las ricas recetas del día de hoy en este caso. Bueno, Perlita, ya tenemos listas prácticamente esas albóndigas. Ya las veo muy bonitas, muy medidas, muy chiquitas. Esa es la porción que tenemos que comer. A ver, cuéntame. Exactamente. Veníamos hablando de la importancia de manejar el plato saludable. Entonces, la preparación del día de hoy está dirigida solamente para un paciente, es decir, para cualquier persona. La intención es que logremos visualizar qué cantidad puedo consumir o cuál es la que realmente debo de estar consumiendo. Ahorita vamos a colocar en el aceite. El aceite es importante, en la receta decía que solamente tenemos dos porciones, que es decir, dos cucharaditas de aceite. Es importante recalcar que las grasas no están peleadas del cuerpo, pero es importante medirlas. Hemos venido escuchando que se miden, que la cantidad son cinco mililitros y usamos las medidas correctas. Entonces, se preguntarán, bueno, pero no tengo para conseguirme las cucharas medidoras, ¿verdad? Pero es importante que cuando tenemos chiquitos en casa, tenemos los dosificadores del medicamento y vienen graduados de cinco mililitros. Entonces, ahorita vamos a emplear dos porciones de aceite que serían diez mililitros. ¿Y tú tienes chiquitos en casa? Claro que sí, les mando un beso, Renata y Esteban. Por eso ya tiene la tacita medidora, el dosificador del medicamento. Y bueno, pues eso me parece una idea excelente porque, bueno, a veces no encontramos las tacitas medidoras o las cucharas medidoras en el súper, o a lo mejor no queremos invertir en eso, pero me parece muy buena opción tener los dosificadores y utilizarlos. Obviamente, pues, lavarlos bien y utilizarlos como dosificadores. Hay que recordar que las cucharaditas que manejamos en la parte de nutrición no son las cucharaditas que utilizamos para comer la sopa, ¿no? Ese es importante recalcar. Entonces, a ver, Perlita, ahorita que estábamos hablando de la actividad física en el embarazo y estoy viendo que esas albondiguitas tienen hojas verdes, cuéntame, ¿cómo podría ser un buen menú para una mujer embarazada? ¿Cuáles son las recomendaciones o las pautas para la dieta de una mujer embarazada? Mire, en el primer trimestre del embarazo es importante cuidar la alimentación. Quitarnos el mito de que realmente el estar embarazada implica aumentar las cantidades de los alimentos, ya que no es así. No comemos por dos, sino nos tenemos que nutrir correctamente para tener un producto totalmente saludable. Entonces, esta preparación es muy buena, tiene hojas verdes, que tiene ácido fólico, que es importante, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y que incluso una de las indicaciones normadas es la prescripción del ácido fólico en el embarazo. También vamos a tener hierro en la chaya, que es una hoja muy rica y que tenemos acceso a ella. Entonces, el consumo de las verduras y frutas, ¿de dónde vamos a obtener tantas vitaminas, minerales, antioxidantes de este grupo de alimento que realmente nos va a llevar a tener un embarazo totalmente saludable? La alimentación viene a ser algo similar, ¿no? Porque vamos a aumentar ese consumo de alimento tan pobre que tenemos en nuestra alimentación diaria y que nos va a llevar a tener una alimentación correcta. Empezamos a aumentar un poquito el consumo ya en el segundo y en el tercer trimestre. Obviamente tenemos que ir con el personal de salud correspondiente, en este caso, acudir a las unidades de salud. En algunas encontramos consulta abierta con los nutriólogos que nos van a ir dirigiendo. En la parte de la alimentación, ¿no? Exactamente. Y obviamente también cabe recalcar que, ¿por qué hacemos tanto énfasis en cuando una mujer está embarazada cuide la alimentación? Porque de ello va a depender cómo viene el bebé tanto nutrido como también las enfermedades que puede ser propenso a tener, ¿no, Perlita? Sí, así es. Evitamos este... Las enfermedades, exactamente. Podemos evitar a través de la alimentación, nosotras como mamás, que el bebé venga quizás con algún tipo de enfermedad o más adelante en su niñez o juventud pueda desarrollar algún tipo de enfermedad. Por eso es muy importante. Nosotras podemos hacer crecer o aumentar el sistema inmunológico del bebé mientras está en nuestra panza a través de la alimentación. Hay que tener mucho cuidado con lo que comemos cuando estamos embarazadas, ¿no? ¿No, Perlita? Así es. Exactamente. ¿Y qué te parece si en lo que dejamos que se vayan calentando esas ricas albóndigas? ¿Con qué más seguimos, Terla? Vamos a preparar una salsa de jitomate. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si voy dando los ingredientes para esta rica salsa de jitomate con las que vamos a acompañar estas albóndigas del día de hoy que no se pueden perder? Pero antes de dar los ingredientes, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil. Recuerda, es miércoles de salud. Y seguimos aquí en tu mejor programa de cocina. Pero como siempre tenemos los mejores tips, no solamente de cocina. Y seguimos con Javier Pérez, el activador físico del día de hoy, que nos habla acerca de los beneficios. Y nos va a dar algunos ejemplos de cómo podemos hacer actividad física durante el embarazo. A ver, Javier, ¿cuáles son esos sencillos pasos que me decías hace rato? Y bueno, sencillos ejercicios que podemos hacer mientras estamos en esta edad gestacional. Muy bien. Como todos sabemos, ahorita ya no puedes ir a trabajar, a hacer ejercicio en gimnasio. A veces no contamos con material adecuado. Mayormente, la mayoría de las personas están en sus casitas y no tienen material con cuál trabajar. Bueno, para aquellas que no tienen con quién trabajar, no es necesario trabajar con material. Acuérdense bien que contando con nuestro propio cuerpo podemos trabajar. Entonces, los ejercicios que te voy a dar son unas muestras de lo que tú puedes hacer en tu casa. Algunos ejemplos de lo que puedes realizar ahí en tu casa sin necesitar ningún tipo de material, sin necesitar mucho espacio. Solamente que tengas un pequeño espacio adecuado, libre de obstáculos para que puedas realizar. Muy bien. El primer ejercicio que vamos a hacer es una modificación del Yuping Jack. El Yuping Jack, como ya sabemos, es un movimiento en el cual tienes que hacer saltos. Y en el salto vas a hacer movimiento brusco. Entonces, aquí lo que vas a hacer es elevar brazos y vas a hacer movimiento de piernas hacia un ladito. Luego juntas otra vez, separamos brazos, separamos piernas. Nuevamente lo vuelves a hacer hacia un ladito, vuelves al punto de en medio. Eso, vuelves a separar otra vez y lo vuelves a hacer otra vez. ¿Ok? Separación de brazos, separación de piernas. Muy bien. Todo esto lo vas a hacer ejerciendo la respiración. Respirando profundo para que tu bebé también lo vaya sintiendo. Va a recibir un poquito de ejercicio extra. Este es uno. Ok. El siguiente es parecido. Se va a trabajar con las piernas hacia un ladito, pero vamos a hacer cruce de brazos. Vuelves a tu punto de equilibrio. Otra vez. Entonces, cruzamos, separamos y cruzamos. Esto que estamos haciendo puede hacerse desde el primer mes de embarazo estos movimientos, ¿no? Sí, son ejercicios que no requieren movimientos bruscos y tú los puedes hacer sin ninguna necesidad de utilizar algún tipo de material. Solo puedes tener ropa cómoda y mucha actitud positiva para hacer. E hidratarse bien, la hidratación durante toda actividad física, ya sea que estén embarazadas o no, eso es muy importante, ¿no? Pero sobre todo en el embarazo considero que hay que cuidar todos los puntos, ¿no? Así es, hay que ir atrás e hidratarse correctamente, comer una hora antes. Ok, este que te voy a mostrar sirve muchísimo para la parte del glúteo y la parte de las piernas. Hay que recalcar que en la etapa del embarazo se pierde masa muscular acá en el glúteo, ya que ella es la que carga un poquito más. Se pierde atrás y se va adelante, ¿no? Así es. Entonces, también hay que hacer ejercicio para obviamente poder tonificarla. Muy bien, el siguiente ejercicio es una pierna al frente y una atrás. Además, aquí vas a bajar, vas a hacer un poquito de flexión, bajamos y vamos a trabajar un poquito de vipses, ¿ok? Vuelves al centro, juntas las piernas, llevas la otra pierna atrás, bajas y elevas brazos, trabajando vipses. Aquí, si tienes una pesita pequeñita, la puedes utilizar o si no tienes, puedes utilizar dos botellitas de agua, ¿ok? ¿Cómo puedo saber, justamente Gorta, que estás diciendo de las botellas de agua, ¿cómo puedo saber cuándo puedo ir aumentando el peso o metiendo peso dentro de la actividad? Le puedes ir metiendo peso en cuanto ya vayas sintiendo el calor tu cuerpo, ¿ok? Para que obviamente ya esté... Para que vaya obviamente pues ya ganando un poquito de masa muscular o por lo menos manteniéndola, ¿no? Así es, vayas ganando un poquito de masa muscular y obviamente pues vayas manteniendo la condición física, no se vaya perdiendo. De estos ejercicios que te he mostrado, puedes realizar cuatro sesiones con diez repeticiones cada una. Acuérdate bien, no debes excederte los 45 minutos ya que esto te puede provocar alguna dificultad en tu etapa de embarazo. Pues ahí estamos, ahorita vamos a seguir con Javier y sus recomendaciones acerca de la actividad física tan importante, pero en el embarazo yo creo que también es un punto fundamental para llevar un embarazo pues de salud, ¿no? Saludable y adecuado. Sí, así es, igual obviamente pues le va a beneficiar muchísimo al niño ya que los niños durante el vientre pues ya los niños van percibiendo lo que la madre le va a brindar. Exactamente, y bueno pues ahora sí seguimos con este rico menú porque por acá tengo a Perlita que ya están listas esas albóndigas, pero las vamos a bañar de una salsa, ¿no? Aceite, igual va totalmente medido, ahorita solamente vamos a utilizar una cucharadita y vamos a utilizar cebolla, jitomate, ajo y chile. El chile es de su preferencia, en esta ocasión yo voy a utilizar un chile habanero, vamos a colocarlo en el sartén. El día de hoy estábamos cocinando unas ricas albóndigas de atún a las cuales le pusimos cebolla, le pusimos jitomate, ¿qué más le pusimos Perlita? Ajo y chile habanero, esta combinación es muy importante, muy saludable y sobre todo riquísima, ya que la cebolla es conocida por trabajar directamente con nuestros pulmones y el jitomate conocido por sus efectos anticancerígenos, sobre todo se recomienda en los hombres consumirlo por las mañanas, totalmente crudo, uno diario y va a ayudar a protegerlos de presentar cáncer de próstata. Y el ajo, pues ya saben, yo creo que nuestros abuelitos siempre lo han mencionado, que el consumo del ajo nos ayuda incluso hasta para desparasitarnos. Para desparasitarnos también nos ayuda a nivel celular, nos ayuda con el sistema inmunológico. Pero vamos a estar acitronando estos alimentos y después los vamos a licuar. Oye, justamente ahorita que me hablabas del ajo y sus múltiples beneficios, como dices tú, ¿no? Tiene muchos beneficios el ajo, entre ellos han dicho que también baja los niveles de glucosa y colesterol en sangre, ¿cierto o no es cierto? Porque inclusive hay gente que se lo toma como pastilla, ¿no Perla? Sí, y realmente tiene muy buenos efectos, pero también es importante que tengamos en cuenta que los alimentos es la mejor medicina que existe. Es lo más natural por la rica concentración de antioxidantes que posee, nos van a ayudar con el control de nuestras enfermedades. Pero es importante que conozcamos qué va más allá del medicamento, del tratamiento farmacológico. Como bien mencionabas hace rato, la importancia de la alimentación y de la actividad física son considerados la columna vertebral de cualquier padecimiento. Y cuando el paciente tiene en claro esto, es más fácil adherirse a las modificaciones de los hábitos saludables que debemos de tener. Exactamente, y bueno, pues allá en los caballeros en casa, como decía Perla, pues a comernos el jitomate crudo para evitar el cáncer de próstata. Nada más hay que idearnos cómo, ¿no? A lo mejor no me lo quiero comer así nada más, sino lo hago en forma de ensaladita. ¿Cómo lo puedo? Le podemos colocar jitomate para que tenga otro sabor. Incluso, este, no es comercial, pero le podemos colocar tajín, que es el más puro, que no tiene concentraciones de azúcares como otros, este... Chiles. Ajá. Otros chilitos, ¿no? Exactamente. Bueno, ya que tenemos acitronada aquí, vamos a proceder a licuarlo. Bueno, y en lo que tú licuas voy a dar algunos de los saludos, ya están llegando. A través de las redes sociales saludamos a Day Castillo, al doctor Marco Chico, a Luz Trujillo Colorado y a Jesús Manuel Cabrera Arias. Al chef Jesús Manuel Cabrera Arias, que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Y bueno, pues por acá nos llegaron algunos saludos ya de toda la gente que nos está viendo, que los está viendo en este momento. Hola, buenos días, saludos. Susi, me da mucho gusto verte, muchas gracias. Mandamos un saludo a Yutzi, a Sara, a Oscar, a Gabi, a Hugo y a Yair, que se mejore pronto desde Paraíso de parte de Chelito. Pues un beso y un abrazo por allá, que se mejoren hasta Paraíso. Por acá saludos a la conductora, soy José, les veo desde Jalapa. Pues un beso y un abrazo hasta Jalapa. Por acá mandamos buenos días, qué bonito mandil, dónde lo podemos adquirir el de la conductora. Muchísimas gracias, fíjense que le mando un beso y un abrazo a doña Elvirita Sepúlveda, que todos los inicios de mes me mando un mandil. Y este es el mandil del mes de julio. Iniciamos mes de una muy buena manera y bueno, pues iniciamos con este mandil. En un momento más les voy a dar sus números de teléfono. Don Elvirita no nada más hace mandiles, también hace bolsas ecológicas, hace muchísimas cosas de tela, entonces también hace inclusive hasta cubrebocas. Entonces, en un momento más les voy a pasar su número. Y fíjate, Perlita, que a partir, se había dado la noticia que a partir del primero de julio se iban a abrir ya las plazas, pero todavía se recorrió un espacio más hasta nuevo aviso, la apertura de las plazas comerciales aquí en Tabasco, justamente por la situación que estamos, por la pandemia que estamos pasando ahorita, y que estamos viendo que las cifras van en aumento, Perla. Así es. Es importante recordar y hacerle mención a nuestros pacientes, el quedarnos en casa, el quedarnos en casa y tener los cuidados pertinentes que el sector salud da a conocer, como es el cuidado del lavado de manos. El lavado de manos, la sana distancia, agua, jabón, gel antibacterial, todo eso no nos puede faltar ahorita. Y obviamente también el cubrebocas. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Perlita, sino que estamos ya calentando esta rica salsa? Antes de ponérsela a estas albúndigas, vamos a un corte y regresamos aquí a este programa. Así de fácil. Recuerda, es miércoles, miércoles de salud. Y ahí estamos viendo justamente el platillo del día de hoy, unas ricas albóndigas, pero el postre no puede faltar. Y para eso, Perlita, el día de hoy nos trae un rico mousse de mango, ¿no, Perla? Claro, así es. Es un alimento de temporada y sobre todo riquísimo porque nos va a dar muchas propiedades. Nos ayuda para la piel, para la vista, es digestiva. Y lo curioso es que el mango está tachado por ser un enemigo en la diabetes, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Si pueden observar, es muy pequeña la porción que debemos de consumir. Y esto nos va a provocar buenos beneficios sin tener alteraciones algunas de nuestra cifra de la glucosa. Recuerden que todas y cada una de las recetas del día de hoy son en cantidad para una persona. En este caso tenemos media taza de mango y diez pasitas. Y en lo que ahí estamos poniéndolas todas en todo en la licuadora. Voy a invitar justamente al activador físico del día de hoy que nos dé todas esas recomendaciones. Ya para terminar acerca del embarazo. A ver, Javier, síguenos comentando cuáles son tus últimas recomendaciones para la actividad física dentro del embarazo. Bueno, antes que nada de que siempre estés en constante comunicación con tu doctor, ya que él es el especialista de llevar el control de tu embarazo. El otro que tomas muchísima, muchísima agua y que siempre estés hidratada y cuando vayas a hacer ejercicio comas una hora, una hora antes. Para que obviamente pues la dosis de ejercicio sí te sepa bien. Exactamente. Y bueno, Perla, tú algunas recomendaciones que tengas para toda la gente que nos está viendo. Ya licuamos esa. Recuerden que es media taza de mango y diez pasitas para este mus de mango para una persona. Para una persona. Bueno, pues antes que nada invitar a la población, yo estoy adscrita a la jurisdicción sanitaria de Comalcalco. Los pacientes de Comalcalco con algún padecimiento crónico, ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemias, pueden acudir a la UNEM Cunduacán. Para mayor referencia está al lado de la jurisdicción, al lado de Bodega Urrerad, ahí en Cunduacán, donde existe un equipo multidisciplinario que trabaja interdisciplinariamente para el bien y mejorar la calidad de nuestros pacientes. Bueno, pues ahí estamos con las recomendaciones de los expertos, tanto la nutrióloga Perla Carreto y el activador físico Javier. Y bueno, voy a leer otra vez los ingredientes de la receta porque nos las están pidiendo todavía de estas albóndigas de atún. Vuelvo a dar los ingredientes. Vamos a necesitar atún drenado, ajo, pimienta negra, cebolla finamente picada, chaya finamente picada, la clara de un huevo, calabaza picada y dos cucharaditas de aceite. Para la salsa vamos a necesitar dos piezas de jitomate, dos rodajas de cebolla, chile dulce, una pizca de sal, aceite y chayote cortado. Para el mousse del día de hoy vamos a necesitar media taza de mango y diez pasitas. Ahí estamos viendo justamente el mousse por un lado y es agua de matalí. A ver, cuéntame Perla, tú como licenciada de nutrición, el matalí es una planta benéfica y refrescante, muy consumida para el sureste del país. Sobre todo para esos calores, ¿no? Sí, sobre todo para eso. También es medicinal. Medicinal tiene beneficios diuréticos. Diuréticos es importante su consumo y sobre todo si la acompañamos de la naranja agria, muy rica en vitamina C para aumentar el sistema inmunológico. En esos tiempos. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, Perlita, Javier, muchísimas gracias por habernos traído las recetas del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Ya saben, no se pierdan mañana en Punto de las Diez las mejores recetas aquí en tu programa. Así de fácil. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!